El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. ¡Saludos! Bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7 y 30 de la noche por Next TV, Canal 21. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy vamos a hablar de un poco cómo están las propuestas de los candidatos y debo decir que voy a dedicar un poquito a este segmento, un poco a las propuestas que tiene José Raúl Murino al final, pero algunas que han, como quien dice, han sido los batazos, las cosas que la gente no cree. Y yo, como yo no quiero pensar que esta es una percepción muy personal, he querido utilizar una plataforma que hoy ha salido de una cuenta de Instagram que tiene cerca de un millón y tanto de seguidores y cuidados más, de alguien muy reconocido de un programa que es de otro canal, pero de un amigo mío personal que estuvo conmigo en la escuela, que se llama el señor Ubaldo Davis, y que es la cuenta de La Cáscara. Entonces, si ustedes ven la pregunta que hoy hace La Cáscara y el nivel de participación, si me la ponen en pantalla, es de lo que vamos a hablar esta noche. Dice, ¿qué propuesta es la más charlatana? Es decir, ¿cuál es la propuesta que menos la gente le cree o que piensa que es una mentira, una charlatanería? La de 500.000 empleos nuevos es una propuesta esa por el candidato Rux, la de nada más vas a trabajar cuatro días de la semana y te van a pagar mil dólares al mes, una propuesta por el candidato Gaby Carrizo, y la de pagar cinco palos de luz, nada más, o sea, una factura a pagar cinco dólares de luz al mes, que es una propuesta hecha por el candidato Lombana. Me tomé el trabajo de ver el resultado de esta encuesta hace unos minutos antes de llegar aquí a ver cómo iba y la que iba ganando, creo que era con 45% más o menos, era la de cuatro días de la semana mil dólares al mes. La que era de segunda, que la gente consideraba consideraba que era la segunda mentira más grande dentro de esto, era la de luz a los cinco dólares al mes. Y la tercera, la de los 500.000 empleos. Eso se consideraba en la cáscara que eran los batazos más grandes que habían hecho los candidatos. Esto no solamente ocurrió en el debate, y por eso yo siempre he dicho, los debates en la forma en que están organizados no sirven para nada. Yo me tomé el trabajo de ver la repetición de varios de estos temas porque iba a abordar estos temas en el programa. Porque la forma en que están hechas las reglas del debate no permiten un debate. Un debate se da cuando yo voy a tener suficiente tiempo, espacio, y cuando voy a tener las condiciones para poder hacer que el otro sí o sí me responda a lo que le estoy preguntando y no me salga con evasivas y además va a tener el tiempo para hacerlo. Porque si usted me dice a mí, explícame, ¿cómo tú vas a resolver los problemas del agua del canal de Panamá o de la ciudad de Panamá o cómo vas a resolver los temas de la justicia? Bayarino, tienes un minuto, ni aunque yo me considere que me conozco la justicia de la A la Z, puedo dar una respuesta de cómo solucionarla en un minuto. Y peor, si viene el ataque o el contraataque a decirme, tú no estás diciendo nada de lo que sea. Así que explícamelo bien y me dan 30 segundos o 45 segundos para el tema de la réplica o la contrarréplica. Para lo único que se presta esto es para un tema de ataques. Pero el análisis posterior de estas supuestas propuestas no ha permitido que uno solo de estos candidatos diga cómo es que va a llevar estas propuestas a tierra segura. Y eso, si hubiera un debate que permitiera eso, dando 5 minutos a cada uno, 10 minutos a cada uno para enfrascarnos en las ideas, entonces yo te puedo vencer la idea de una manera buena. Y si no es con ataques personales, si no es un ataque a la idea, sería hasta loable hacer eso. De lo contrario, es participar de exactamente la misma dinámica que se hizo aquí en elecciones anteriores a donde nosotros nos prometieron 58 dólares para el bolsillo de todos, pero nunca llegó el 58 dólares para el bolsillo de nadie. Nos prometieron sanidad básica, en donde no iba a haber una sola letrina en Panamá y que todas las casas iban a tener baños, acueductos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tampoco pasó. Nos prometieron el Panamá bilingüe y eso menos pasó. Ahora nos prometieron en este gobierno una nueva constitución que nos iban a llamar, o era una constituyente o un referéndum, eso tampoco pasó. Y todo eso pasó en los debates, eso y muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué? Porque es que cuando yo les digo a ustedes es que yo les voy a contratar o les voy a hacer a ustedes un... No, no voy a decir a ustedes. Vamos a decir que yo quiero prometerle a mis hijas. Oye, yo te voy a agarrar y te voy a comprar dos mansiones y te voy a hacer dos castillos y te voy a hacer esto. Entonces, la primera pregunta empieza con... Pues, ¿de dónde va a salir la plata para todos los castillos que me vas a hacer? Bueno, así mismo es esto. Estos castillos de arena, estos castillos de humo es como lo vas a hacer. Y la segunda es, ¿qué has hecho tú en tu vida para tener esa experiencia de decir, yo voy a hacer esto? Porque es que si aquí viene Elon Musk y me dice a mí, el de Tesla, me dice a mí, oye, es que yo te voy a hacer unos carritos eléctricos de tal cosa. Y yo digo, el tipo tiene experiencia en eso. Y si el tipo dice, yo voy a desarrollar una red tecnológica de lo que sea, uno presta atención porque uno dice, coche, este Elon Musk, este tipo tiene una experiencia, lo ha hecho, cosas increíbles antes, tengo que prestarle atención. Pero si eso me lo dice un pelele que no ha hecho nada en su vida, que no tiene una sola ejecutoria, yo tengo que decir, pero este imberbe que me va a estar diciendo a mí que va a hacer tal y tal cosa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo creo que la propuesta de Gaby Carrizo de cuatro días de la semana y de mil dólares al mes? ¿Por qué yo creo que la gente considera que es la mayor mentira? Que no necesariamente a mi criterio sea la mayor mentira, puede ser que sea una de las mentiras. La primera razón, cuatro días de la semana, mil dólares de salario mínimo. La primera razón es porque si ellos quisieran hacer esta promesa, Gaby la firma mañana. Peor, hace tres, cuatro meses, cuando estuvieron en la discusión del salario y pidieron, sin cambiar los días de la semana, pidieron que ese salario se acercara a mil dólares, el gobierno dijo no. Entonces, ¿cómo te voy a creer yo a ti que tú me digas a mí que vas a poner el salario en mil dólares con cuatro días si con seis días de la semana te pidieron ponerlo en mil y tú dijiste que era mucho? Algo no está cuadrando por algún lado y la matemática como que empieza a decir, bueno, no. Y si tú me vas a prometer a mí 250 dólares más para los jubilados o para los policías o tanto para el seguro, etcétera, porque si yo llego allá, yo lo voy a hacer. La primera pregunta que la gente tiene en relación a las promesas de Gaby Carrizo es, espérate un momentito, papito, tú estás en el cargo, tú estás ahí, ese es tu gabinete, ese es tu gente, ese es el partido, tienes la asamblea, tienes a todos esos diputados que caminan contigo, son tu asamblea. Tú puedes pasar esa ley, tú puedes pedirle al presidente tuyo que la firmen en gabinete, tú puedes hacer todo eso ahora. Entonces, ¿por qué me dices a mí que es que tú tienes que esperar tres meses para llegar a hacerlo, a no ser que tú me quieras decir a mí, mira, yo quisiera hacer todo esto, pero el presidente actual no lo quiere hacer. El presidente actual dice que eso no se puede o no se puede hacer. Pero yo no veo que me digan eso. Yo veo que me dicen que como grupo político están de acuerdo con hacer cuatro días de la semana mil dólares al mes. Y yo pienso, claro, uno siempre piensa en el microempresario que tiene dos personas trabajando, tres personas en la tienda y está viendo para ver cómo hace, para pagar los seiscientos y pico dólares, los seiscientos, cincuenta dólares, etcétera, y que tú le digas que vas a reducir la jornada y que la vas a poner en mil dólares. Por supuesto, le parece increíble a muchas personas porque si bien hay industrias y hay empresas que pueden escalar el salario y que segmentadamente pudieran tener mejores proposiciones salariales para la clase trabajadora, quizás a cambio de que sea una clase trabajadora más capacitada, con conocimiento en automatización, en innovación, en tecnología, etcétera, idiomas, no es menos cierto que eso no puede universalizarse, no puedes hacerlo así porque van a quebrar, es un montón de empresas. Entonces, esa es la propuesta uno. Pero yo creo, la propuesta uno que se ha considerado que es la más charlatana desde lo que va en la actualidad en la cuenta, y les estoy diciendo cuál, para el que quiera ir a verificar que lo que estoy diciendo es así, la cuenta, arroba, la cáscara o lo que sea que está ahí, lo ubican y ahí están los resultados. La segunda propuesta. Antes de referirme a la segunda propuesta, yo quiero referirme a una apreciación que ha estado haciendo recurrentemente el candidato Lombana. El candidato Lombana a mí no me preocupa tanto por las propuestas en sí de que la luz a cinco dólares. ¿Por qué no me preocupa tanto eso? Porque si el presidente no cumple que la luz se vaya a cinco dólares, bueno, la gente, el que se creyó eso se va a desilusionar y bueno, le tocará seguir pagando la luz que paga, pero no se va a acabar el país con eso. La gente se va a desilusionar, se dio cuenta que le mintió y se dio cuenta que le estaban haciendo castillos en el aire, pero la vida sigue. A mí lo que sí me preocupa del candidato Lombana es que se la pasa vendiendo cuestiones que son generando odio, diferencias entre la población, haciendo calificativos de personas que han podido estar cuestionadas mediáticamente, pero que él no pareciera entender el concepto ni de juicio previo, ni de presunción de inocencia, ni del debido proceso y que no conviene un país que se mantenga en constante conflicto y enfrentamiento. Aquí no parece que ha aprendido lo suficiente de lo que el gobierno de Varela e incluso lo que continuó o permitió continuar este gobierno, lo que le causó a este país el hacer una ola de persecuciones, una ola de inestabilidad en el país, una ola de odios, parece que no lo entiende. Y como yo sí tengo mis dudas serias y razonables, y ahora se las voy a explicar, de que él en verdad pueda hacer las otras promesas que él está prometiendo, entonces a mí sí me preocupa que lo único que él vaya a hacer sea generar persecución en el país. Y ojo, no me preocupa desde la óptica personal. Desde la óptica personal, cuando se forman persecuciones aquí como se hicieron en el gobierno de Varela, entienda que los abogados penalistas, eso significa factura para nuestra oficina. Es decir, si ellos agarran mañana y se ponen a meter a medio país preso, entiendan que aunque sea un pequeñito porcentaje así, le cae a la firma de uno y le cae a uno que uno va a atender esos casos. ¿Qué pasa? Es como cuando usted está peleando en su casa, se la pasa en peleas en su familia o en la sociedad que usted tiene con un socio y usted se la pasa en peleas, 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 peleas. Usted podrá hacer cualquier cosa, pero esa familia, esa empresa, ese negocio no va a prosperar porque se la pasan en pelea, en pelea, en pelea. Y aunque a veces provoque pelear, una de las primeras cosas que uno tiene que entender es lo que conviene al país. De hecho, en mi criterio y que va a ganar José Raúl es mi opinión personal, una de las cosas que yo creo que me mantendré haciendo con él y las personas que estén a lo largo del gobierno es recordándoles el día uno en cinco años se van para que no se desarrolle una etapa como esta y para tratar de pacificar el país porque es lo mejor para la economía panameña, es lo mejor para que el país ande, es lo mejor para que el país pueda dar soluciones a las personas que más lo necesitan, pero, y eso no se significa bajo ningún concepto para que nadie me lo confunda, que al que le encontró algo el Ministerio Público para procesarlo en base a lo que haya hecho en el pasado, esa persona tiene su responsabilidad y tiene que responder. para mí lo que significa que no haya persecución es que desde la presidencia y créanmelo que por lo que he podido conversar con el candidato José Raúl, él está súper claro en eso porque vivió situaciones como esa y él está claro que las investigaciones no se deben llevar desde la presidencia de la República, no se deben motivar desde la presidencia de la República y esto es bueno que lo entienda Lombana, un presidente no debe ser el que dice yo voy a meter a Benicio Robinson, a Raúl Pineda, a Zulaya, no sé quién, la voy a meter presa y el que califica y el que ataca es una responsabilidad que le toca en el caso de los que no son diputados le toca al Ministerio Público y en el caso de los que son diputados le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y si un presidente no está dispuesto a respetar eso ya se equivocó. De hecho el otro día el señor Lombana dijo algo que como abogado debería saber que dijo una salvajada cuando él dice es que porque le preguntan cómo va a ser usted para meter preso a Benicio, etcétera y si yo le voy a mandar las pruebas al procurador. Primera cosa para el señor Lombana si él ya tiene pruebas no debe demorar y debe presentarlas de una vez pero no se presentan las pruebas contra un diputado señor Lombana no se presentan ante un procurador eso es una ignorancia mayor eso se presenta ante la Corte Suprema de Justicia porque a los diputados no los juzga no los procesa ni los juzga la justicia ordinaria son procesados dentro de la Corte Suprema de Justicia entonces si usted le manda eso al procurador el procurador le va a decir yo no tengo nada que hacer con eso y entonces es menos show empaparse más y saber lo que se tiene que hacer lo que si me preocupa es el idioma de él el idioma la forma en que habla él dice porque nosotros queremos llevar la asamblea a que la asamblea tenga no se si 31 o 41 diputados usted no puede hacer eso la constitución dice que son 71 diputados entonces ni aunque usted quiera ni aunque esté le guste si usted dice que usted va a hacer la de 31 verdad usted está violando la constitución nacional y que dice Lombana Lombana dice yo es que yo voy a hacer una consulta no hay ciertas cosas que las consultas no valen y si lo que él quiere hacer es un referéndum él tiene que saber que él que eso tiene que pasar por una asamblea nacional que para que un presidente pueda pasar tiene que tener una mayoría de 36 votos por lo menos y que un presidente que se la pase confrontando al país atacando a los diputados ataca difícilmente va a tener una mayoría y si Dios quisiera pues que saliera el señor Lombana y que su partido saque 8 10 12 15 20 diputados los que fuera si le doy muchísimo el señor Lombana le toca construir consensos y no puede hacer consensos basados en ataques personales y mucho menos sin presentar las pruebas los elementos y sin respetar debido proceso presunción de inocencia el derecho a un juicio previo etc entonces pero fíjense las cosas que él dice que consulta si me ponen el video de las cosas que le quiere consultar al pueblo al que no han consultado en los últimos 30 años el que decida sacar a los políticos corruptos y recuperar nuestros recursos para poder hacer las obras propuesto una consulta para que sea el pueblo al que no han consultado en los últimos 30 años el que decida sacar a los políticos corruptos y recuperar nuestros recursos para poder hacer las obras entonces la consulta mire usted un presidente necesita consultarla hacer un referéndum una consulta pública poner un referéndum pero llamar a todo el pueblo gastarse 8 o 10 millones de dólares en una elección nacional para que el pueblo le diga si es que quiere sacar o no a los corruptos imagínese esa pregunta quiere usted sacar a los corruptos políticos de panamá si o no porque así van a hacer la consulta si un presidente necesita hacer eso para entender la consulta no puede ser presidente porque eso ya se lo dice el código penal señor si usted tiene un político corrupto métalo preso usted no necesita cambiar la constitución para eso usted no necesita cambiar la constitución para reducir el presupuesto de la asamblea y si él piensa eso no tiene idea de cómo se maneja el gobierno y cómo se maneja el estado porque el presupuesto nace del ministerio de economía y finanzas pasa por el gabinete y de ahí se manda entonces a la asamblea nacional ricardo martinelli con el mismo con la misma constitución que tenemos actualmente tenía un presupuesto para la asamblea nacional que es una tercera o una cuarta parte de lo que tiene ahora eso se hace con carácter y eso con la misma constitución el presupuesto de la asamblea cuando estaba ricardo martinelli era cerca de 70 millones de dólares el presupuesto actual con la misma constitución que no ha cambiado la constitución es cerca de 200 y tantos millones de dólares para que ustedes entiendan que esto no es un tema de constitución decidir si se va a meter a los políticos corruptos no tener que llamar gastarse 10 millones de dólares para que le contesten esa pregunta al señor entonces tenemos un verdadero problema como país pero ahora viene la que ha llamado la atención que es la propuesta de los 5 dólares y si me la ponen por favor ahí dice la sostenibilidad es un principio rector para nuestro gobierno no solo para el agua sino también para los servicios básicos como la energía es por eso que instalaremos que proponemos la instalación de paneles solares que van a llevar una tarifa a la reducción de luz a 5 dólares miren yo cuando cuando vi esto les juro que no lo hago con ningún tipo de irrespeto les juro que yo pensé que era un meme yo pensé es alguien que lo está haciendo para dañar a los vanas y cuando lo vi que él mismo lo dijo y lo repitió pensé que es que le habían cortado el video para tratar de decir hombre es que esto lo vamos a reservar para ciertas personas específicas pero después cuando veo que dice incluso a ti Zulay y a Maribel gordón incluso a ustedes la luz les va a salir en 5 dólares yo decía Dios mío de verdad lo dijo y decir eso perdón decir eso mire yo me imagino lo que tiene que estar pensando la gente que paga perfecto el que paga 10, 15 dólares de luz dirá bueno a lo mejor esto es viable el que paga 80 dólares de luz ya no lo empieza a creer el que paga 600 dólares de luz tiene que estar pero que se tira al piso entre reír y llorar de una propuesta como esta porque esto no se lleva a cabo así nada más y no es que cuando ya claro cuando ya se instalan los paneles solares si yo agarro a mi casa y yo tengo un consumo de luz de 500 dólares de luz y yo le pongo paneles solares a mi casa pues y ni así después que se pongan los paneles solares por supuesto que la luz no me va a costar me va a costar es el mantenimiento etcétera que eso también tiene un costo pero poner los paneles solares me salió de 20 a 30 mil dólares para poder tener ese consumo de luz aunque la luz fuera mucho menos los paneles las baterías el mantenimiento etcétera no va a salir de varios miles de dólares para ponerlos como en cada casa y si no los va a poner si no los va a poner la persona me está diciendo que el estado le va a regalar eso a cada persona y bajo qué criterio el estado va a determinar si yo necesito los 5 mil dólares de apoyo o los 10 mil dólares de apoyo o si los necesita una persona o no y quién va a instalar aquí todos esos paneles solares durante todos estos años y peor en los edificios en la cuestión no quiero ni entrar en el detalle ahí está la cáscara es la segunda que la gente menos cree entonces yo lo que sí les quiero decir con esto es que hay que tener mucho cuidado con las promesas ya les prometieron ustedes baños y no letrinas en todo el país ya les prometieron y no es que no se puede hacer porque sí pueden llevar a 1 a 5 a 10 casas y podían hacer el mismo video que hizo ven que sí se puede y trae y que va a hacer un baño pero no se puede hacer a nivel nacional en esa forma y hay que cuidarse de las promesas vamos a ver cuál fue la promesa que le cuestionaron al candidato Rux una de estas porque esto ha llevado a otras cosas que son crearemos 500 mil empleos nuevos y ayer le dijo a la candidata Gordón y es verdad señor usted para qué va a crear 500 mil empleos nuevos si hay 160 mil desempleados en Panamá entonces que usted va a importar desempleados o no pero entonces venía la siguiente parte porque tenía un debate de lo que pasa que hay gente en la economía informal etcétera pero esa gente de la economía informal usted lo que son los microempresarios que no han logrado formalizarse principalmente usted no quiere llevárselos a ser dependientes usted lo que quiere es que esas personas a través de programas de la pequeña y mediana empresa de estos pequeños FOC que es lo que está proponiendo incluso la campaña de José Raúl Mulino le enseñen a esa persona cómo formalizarse y cómo crecer cómo bancarizarse cómo pagar los impuestos cómo registrarse para tener beneficios que se tiene y enseñarle a través de pequeños centros que tengan abogados que tengan contadores que tengan financiistas que le enseñen a la gente a crecer que le enseñen un mundo de contactos y que esa persona pueda crecer pero la pregunta que le hicieron después y que se la hicieron al candidato lo mismo con los paneles de luz y lo mismo con el tema de los cuatro días de la semana y los mil dólares es la pregunta que sale en el debate ¿cómo lo vas a hacer? y entonces la respuesta de los 30 segundos y esto para la gente que quiere que la gente vaya al debate la respuesta de Ruth fue ahí está en mi plan de gobierno claramente se establece tal y cosa porque jamás lo va a explicar en televisión porque lo único que la gente le dice ¿de dónde sacas ese número? si tú no eres el que creas empleo el que crea empleo es la empresa privada ¿de dónde tú vas a sacar 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil? ¿de dónde? ¿de qué sale ese número? y la respuesta obviamente viene diciendo por supuesto se van a hacer inversiones en turismo se van a hacer inversiones en tal cosa a ver si eso resulta y qué sale de ahí miren lo que yo sí puedo decirle es que los últimos dos gobiernos no han tenido una idea de cómo generar empleo ustedes saben cómo ha hecho este gobierno para reducir un poquito la brecha la supuesta brecha de desempleo ha sido generar más empleos en el gobierno es decir cargar más la planilla pública y que los impuestos que usted paga tengan que pagar eso eso no es un empleo real ni es sostenible ni lo va a hacer nunca en la vida porque eso es lo que hace que nos cristen el grado de inversión porque es como si usted tuviera una planilla de cinco personas en su negocio y esa planilla usted resulta ser que usted todos los meses pierde plata como la está perdiendo el país y entonces usted va al banco y pide plata ¿para qué? para contratar dos personas más lo único que va a hacer es perder más plata ¿y cómo se hace para que eso sea positivo para el país? usted tiene que hacer obras pero no cualquier obra obras que le permitan al desarrollo del país ejemplo aquí el grupo panameñista se opuso a la ampliación del canal en su momento se opuso dijeron que tampoco se iba a poder hacer el tema del metro etcétera todo eso al principio eso era imposible pero la ampliación del canal que claro que costó millones y claro que costó años en hacerse hoy día ya se pagó ya se pagó el tema de la ampliación del canal y ahora sigue generando réditos entonces eso era una obra necesaria el tema del metro no solamente mejora desde el punto de vista económico porque da mucho mayor versatilidad a los trabajadores para que estén etcétera sino que mejora la calidad del panameño que llega a su casa más rápido en los sectores que están acá no lo pueden decir lo mismo y da dolor porque eso se dejó hasta proyectado que aquí todavía las personas que van a Rayján Chorrera etcétera todavía se han tenido que pasar 10 años esperando la línea 3 esperando el cuarto puente sobre el canal esperando incluso la ampliación de las calles que están ahí y esas personas pierden dos horas en la mañana y dos horas en la tarde o tres horas en la mañana y tres horas en la tarde o sea que no tienen vida familiar y por ende también hay problemas pero eso no solamente afecta la vida familiar afecta también el transporte de productos si yo tengo que mandar un producto para el interior y yo tengo que mandarlo hacia Capira o hacia Gorgona o hacia allá el pick up mío o el camioncito mío tiene que pasar tres horas más y tres horas menos por ende pudo hacer un viaje en el día cuando eso se despeja entonces hubiera podido hacer varios viajes quién sabe dos quién sabe tres y eso es productividad para el país entonces cuando uno piensa aquí en hacer una línea del tren no es solamente que yo voy a ir rapidito aquí en dos horas 45 o tres horas a David no a la frontera eso no se trata de eso se trata de uno se activa el turismo dos la construcción de esto a lo largo de todo el país va a dar trabajo por distintas partes del país tres los productos que se transporten en el tren van a tener muchísimo pero la gente y lo que se saca de la carretera permitirá que en la carretera el flujo y los camiones puedan ir y venir más veces y eso es más productividad también es más turismo no es nada más Panamá David también es la persona que le va a tomar más tiempo ir de David a Veraguas de David a Santiago el que le va a tomar menos tiempo ir de aquí a las playas el turista que va a poder venir aquí va a poder ir a pasar el día en cualquier punto del interior y regresar porque hay ese servicio entonces eso es lo que desarrolla el turismo aquí me acaban de decir que estamos pasados de tiempo así es que yo no voy a poder desarrollar estas ideas señores quedan dos programas antes de las elecciones y yo solamente les voy a pedir la otra semana voy a terminar de desarrollar estas propuestas es los que están la verdad que quien sea que esté con su campaña concéntrese José Raúl Molino va a estar en esa papeleta concéntrense en buscar los votos de cada quien que las elecciones no se ganan en la corte las elecciones se ganan en las urnas y la apuesta mía personal es que en 17 días aquí más o menos a esta hora se está diciendo José Raúl Molino presidente electo muchas gracias lo veo así hasta el próximo jueves aquí hablando de frente